¿Qué es la vocación misionera apostólica? Ayudar a la Iglesia a través de esta vocación, de este apostolado y llevar todo este cariño, todo este amor, el reunirnos de distintas regiones del país y compartir la vida, compartir el servicio, el apostolado y me voy alegre, lleno del Espíritu de Dios y muy feliz de pertenecer a la CBX. ¿Qué es lo que más de toda esta gira, qué es lo que más te impactó, te llegó más? Lo que más me impactó diría es cómo el Espíritu de Dios, a través del Padre General de la Compañía, los invita a ser cuerpo apostólico, lo que significa. Yo creo que es como una invitación, como la que hacía Alberto Hurtado, que va hacia adelante, no se queden mirando para atrás, sino miren hacia adelante, hacia el futuro, que es una apuesta querida por Dios y que nos invita a llamar a otros a participar de esta alegría. Con Irene López, ¿qué impresión de esta gira? Mira, yo he venido tantas veces a los gira, desde el primero hasta ahora, que no tenía muchas ganas de venir, pero en realidad fue una experiencia muy hermosa. Primero, sentir una gran consolación de darme cuenta que, como el Espíritu Santo ha llevado al caminar de la comunidad mundial, dando paso desde un hito en otro, en otro. Primero, que es darse cuenta que el proyecto CBX es el proyecto de Dios, y que ha sido confirmado en FACA. Y lo otro es la importancia de la formación de los guías. Si queremos llegar a ser una comunidad profética, pasa por que los guías, motivemos, seamos testigos, estemos bien formados para poder realizar este gran desafío. Y también el sentido que es el Espíritu Santo el que nos mueve en la búsqueda de los apostolados. Que es una respuesta también al amor que nosotros hemos sentido del Señor hacia nosotros. El que nos lleva a actuar y que Él nos va indicando, sin darnos cuenta conscientemente, hacia qué apostolados vamos. Hasta que nos encontramos que, oye, lo estamos haciendo, pero no supimos cómo llegamos a eso, conscientemente. O sea, hay que ser dócil al Espíritu, a las señales que nos va dando, y abandonarse, entregarse, y de esa manera, nuestro proyecto ha sido subproyecto. ¿Qué es lo que más te marcó esta ciudad? ¿Qué más me marcó? ¿No ha habido tantos momentos, pero algún momento en especial? Un momento especial. Yo creo que lo que hicimos ahora, esto de la pausa, me hizo caer en cuenta de casi todo lo que te estoy hablando. Y yo creo que eso fue como el broche de oro. Espero que la Eucaristía también lo va a hacer. Pero esto de recoger los frutos, de ver las emociones que yo he sentido, las viví en esta pausa. Vivian Rojas, Antojoagasta. ¿Qué impresión te dejó este llegado? No, a mí me encantó, me llenó de satisfacción. Me sentí muy acogida. Me ayudó a tener como claro, digamos, y sentir el cuerpo, sentir el cuerpo que somos de CDX y a querer participar con muchas ganas, mucho más empeño y para poder servir mejor, servir mejor a ellos. Yo creo que eso es lo que puedo rescatar y que me sirvió mucho. O sea, me voy, pero llena de energía, llena de ganas y llena de hacer cosas. Y de ayudar a mi comunidad, en realidad, ser como más aporte para mi comunidad. ¿Dentro de esta llegada hubo alguna, dentro de todas las actividades, algo que te haya impactado, que te haya marcado en el fondo? Yo creo que sí, el conocer otras realidades y que se acerca mucho a lo que nosotros estamos sintiendo. Y a no sentirme sola, o sea, ni aislado, de lo aislado que somos en Antofagasta, sino que como región y como cuerpo de Puerto Montt, Antofagasta, Concepción, todo. Y nuestra propia comunidad, todo. O sea, es como sentirse parte del cuerpo de verdad. Cristian Viñales, también de Antofagasta. ¿Qué fue lo que te, digamos, te dejó esta llegada? Bueno, para mí lo que más me dejó la llegada fue la oportunidad de poder compartir con otras personas, de todas partes, digamos, del lugar donde hay CDX. Hay experiencias diferentes, además la necesidad de formarse, la necesidad de conocer las otras realidades y, por sobre todo, mucho de la necesidad de unificar criterios y la alegría profunda de ser sedequiano y de lo que significa eso y de la misión que tenemos en todo el mundo, que es lo importante. ¿De todo lo que pasó en esta llegada? ¿Qué es lo que te impactó más, que te dejó marcado? ¿Qué me impactó más? Yo creo que fue el ver que el sentir, el sentirnos parte de algo más grande, el sentirnos parte del cuerpo. El sentir que somos uno con Serena, con Valparaíso, con Punta Arena, con Linares y que es necesario remar juntos para un mismo lado. Yo creo que eso fue lo que más me impactó, ver que de repente nos estamos dispersando un poco y la necesidad de unificarnos y de apoyarnos entre nosotros. Gracias.